y como se llama usted guadalupe lupe o sea que el lupita a una mascarilla cada uno así como usted nos regaló las mascarillas yo le quiero regalar estos 100 dólares para usted por su buen corazón y su nobleza gracias camarón bueno a ustedes no me lo esperaba pero creamos que nos va a ser bien de mucho no hay que decir en realidad muchas cosas no es nada así como usted nos da también de los de su esfuerzo así que muchas gracias a ustedes gracias 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 no es intención eso no es intención eso no es intención no es intención le voy a dar la mascarilla y ahí la van a ver ahí en la pisa están ellos la voy agarrar del pelo porque este es un hombre de lira por la vez el es el mero mero suyo dice Él es su mero mero. Es que mire con razón a todo el niño y le digo, dame todo eso, váyame, llévatelo. Hasta le hizo la sella. Lleve todo eso, llévatelo. Hasta lo incluyo. Vaya, había aprovechado. En la noche. Vaya, vendió la primera, había dejado. ¿Y cuándo vas a caer en otro de la chupamela, pues? Venga. Ah, la chupamela, ¿para cuándo chupamela? ¿Para cuándo chupamela? Ya, ya, ya. Vaya, pues sí, ya pronto. Agarrarse. Agarrar, no, hombre. Muy lento este, váy. Vaya, ahorita me viento como para el caráter. Vaya. Ya, con Anno ha mandado. Quiero hacerle esta bala del 4K, ¿por qué no le digo? Ok, ok. Sí, ahí. Yo le digo para tenerle esta bala, ¿y cuánto? ¿Y tiene el teléfono de alguien ya? No, yo no. Tengo el de Nano, pero... No, 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 no. Agarrar el de Don Paz y el de Armando. El de Don Paz. Ustedes mueren de hambre, vendiendo mascarillas. Ustedes mueren de hambre. Una han vendido nomás, imagínense. 60 y 100. ¿Cómo puede vender una? Imagínense que es la Alejandra, la vendió una. Sí, güey. Sí, güey. 60 y 60. 50 y 60. Pues sí, la comisión, pues. Macarilla, macarilla. 5 dólares, 5 dólares. Él llene su mascarilla, hermano. 7, 8, 6, 8, 3, 0, 7, 5, 1. Armando no creció por pica. Por malo, por malilla, el maestro Rochi. Soy humilde. ¿Tú, humilde? Son malas habichas para ellos. Pero la tanque, qué bonita, eh, Jose. ¿Quién, quién, quién? La tanque. La abie. La morenaza de fuego. La que tenemos en el barrio. ¿Y usted cree que tiene gran tanque, según? Sí. Date vuelta. Mira, mira. Date vuelta. Por algo le dicen así, usted. Imagínense. Otra, 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 otra. ¡E, je! Macarilla, macarilla. Macarilla. ¡Ey, al busúbanse, ve, si al busúbanse! Por eso que la lleve para allá. Pues sí, pero... Pero... Subiste y te vas a bajar y a la terminal. Después agarra 205 y después la 259 y llegar a la casa. Ah, pues sí. Ah, va, después llega. Ah, para hasta que se vayan, ve. A las 2 ya va a llegar, ve, a la casa. Y lo admiro mucho, de ver de que como... Mi belleza, ve a usted. Aparte de guapo, ve a la parte de guapo. O sea, el grupo con el que usted está creando. Sí, sí, sí. Son activos estos bichos para usted. Sí, yo los amo, definitivamente. Muchas gracias. Nos vamos. Bueno, un gusto entonces. Vamos a vender mascarillas con estas bichas. A mí, a la Camila, a la Jackie y a Gerardito. Camila, Jackie y Gerardito. ¡No me pongo las orejas, dicho! ¡No me pongo las orejas! ¿Y tu mascarilla, Julio? No me pongo las orejas. ¿Y tu mascarilla? Que quieren lucir los camarones. Ah, sí va. Pero tiene que esperar a segunda, papá. No, sí. La foto, camarón. Ah, sí, sí. Vamos a vender mascarillas aquí. Espérame, espérame. ¿Qué vamos a ver? ¡Cuatamos por doscientas! ¡Mascarilla, mascarilla! A cinco, a cinco. ¡Mascarilla, mascarilla! ¡Mascarilla, mascarilla! ¡Mascarilla, mascarilla! ¡Mascarilla, mascarilla! ¡Llévela, amor, llévela! ¡Llévela, mascarilla, mascarilla! ¡Mera, ave, dicha, anda de carro en carro cuando se ponga el semáforo! ¡Yo lo hago, amor! ¡Por eso! ¡Llévela, la mascarilla! ¿Dónde está? ¡Llévela, la mascarilla! 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 ¡Soltar la tostada! Y el teléfono. Así como anda el señor allá, mira. ¡Llévela, mascarilla, amor! ¡Prencia! ¿Vale, para vender, o sea así? ¡Llévela, la mascarilla! ¡Mascarilla! ¡No! ¡Mascarilla! Es que tienes que poner mascarilla. ¡Hombre! ¡Así lo van a ver! ¡Déjale, mágale! ¡Déjale, de besito! ¡Mascarilla! ¡Mascarilla! ¡Déjale, dos mascarillas! ¡Déjale, dos mascarillas, amigo! ¡Dos por uno Soon! ¡Dos por tres, dos por tres! ¡Dosa, dos! ¡Dosa, dos! ¡Dosa! ¡Dosa, dos! ¡Dosa, dos! ¡Mascarilla! no conoce la vergüenza está bueno a ese que va manejando es que tiene que ponerte la mascarilla y cómo va a andar vendiendo sin mascarilla si pero como si no como te va a comprar imagínate que a los de la moto rápido hola 1 por 2 dólares 1 por 2 dólares 1 por 2 dólares 1 por 2 dólares Oficiales! No lo convenció la vez si crees que no es leña Lo agarró cara a cara y no lo ha convencido ¿Crees que la vende? No, la vende ya la había vendido Al menos que... Me mandan el diseño, si quieran Vaya Cabal, 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 cuando ustedes lo quieren Andamos a trabajar con el nombre de cada quien Vamos a inventar el diseño de nosotros Oiga, está bien, gracias Macaría del tío no viene Macaría de dólar! Dos por cinco, dos por cinco Tres por cinco, tres por cinco Tres por cinco, tres por cinco Tres por cinco por la comisión Baratas, baratas ¡Ven, ven, ven, ven! Aprovechen, aprovechen, aprovechen La costa de dólar Si la compra tiene el poder Si la compra tiene el poder Cabal barata barata así no va a vender vamos Diego Camarón para la ronda. ¿Qué pasó? Decirle a Nando que baile bien. Que baile bien, que aprenda a bailar. No, 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 no. Es que para... Aquí viene, ve. Un pasito, un pasito, rápido. Que baile bien, dice que aprenda a bailar, camarada. Hermano, es lo mejor que puedo bailar. ¿Cómo que te te pierdan los ojos? Los primeros que descalificaron. Quisiera que deje Camarón y bailara. La mentí y dice que se la pusiera porque le dije que sí. Que se la ponía, le dijeron que hay un montón de chavas a sus pies. Y todavía se la puso. Mucho gusto. Vaya, vamos a ir por ahí, gracias. Ay, ay, ay. Ay, habita maluca que bobe. Habita maluca. Es que creo que la reacción de la vacuna. Ahí está. Fue la reacción de la vacuna. Ah, caballo. Ya le va a aplatar la pata. Mira, igual que estamos con Alejandra Iba. Y le dije, mirá, se trae con el vidro abierto, rápido. Ah, también lo entienden. Al lado. Ah, tal día donde por favor, si no me acontran. Hola, muchachos. Hola, muchachos. Pues la señora está ubicada. esta vez está peleando está vendiendo está peleando está pidiendo como que reclamando y que fuera la alejandra